Admitámoslo de una vez. La Navidad no es perfecta. Expresar nuestros buenos deseos no siempre es tan fácil. Y muchas cosas pueden mal ir sal. Y los preparativos y las reuniones pueden ser algo estresantes. Pero está bien, porque siempre hay algo que nos recuerda que no tiene que ser perfecta para ser especial. ¡Mierda, qué rico! Vive con Sofía una Navidad perfecta, porque no es perfecta, pero es real. ¡Lo compré! Pollo relleno Yo Chef de Sofía. Disfruta más, cocina menos.